Corte de Constitucionalidad Estamos haciendo un recorrido por zona 1, por sus principales avenidas y calles Para que conozcan ustedes como es o recuerden su lugar de origen Acá podemos observar otra catedral ubicada en la quinta calle de la 11 avenida zona 1 Esa es una iglesia católica Vamos a retornar por la segunda calle Corte de Constitucionalidad Hay varias casas acá que tienen un parecido a la antigua Guatemala Como les dije, la antigua Guatemala era la primera capital de Ciudad de Guatemala Y con el tiempo hubo un terremoto y después trasladaron la capital para acá Y no quisieron perder ese estilo colonial Acá hayan las ondas de la ciudad de Guatemala Aquí ya estamos ubicados en la décima avenida Acá hayan las ondas de la ciudad de Guatemala Acá hayan las ondas de la ciudad de Guatemala Acá hayan las ondas de la ciudad de Guatemala Acá hayan las ondas de la ciudad de Guatemala escuela para señoritas y acá es donde está ubicado el arco de correos el museo de correos en la 12 calle este lugar es bastante famoso lo he visto en varios videos bueno y esta es la sexta avenida vamos a ingresar ahorita a la quinta avenida de zona 1 de ciudad guatemala de zona 1 de ciudad guatemala de zona 1 de ciudad guatemala acá ya se ve un poco más urbana ahí se puede ver un mural bastante bonito acá es donde está la biblioteca nacional del otro lado se encuentra el palacio nacional esta es la cuarta avenida archivo general de centroamérica aquí está el palacio 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 aquí está el palacio